Salsa Grace. Nunca entendí en la historia de la salsa por qué la orquesta que ese señor acompañó durante muchos años se denominó el nuevo Montuno. Roberto Berrios así la bautizó y no lo entendía porque no sabía cuándo es que había pasado por la historia de la música el viejo Montuno. Inauguraron una forma única de interpretar la salsa, de sentirla, de acompañarla y de hacerla. Hoy aquí en esta tarima, Papo Cocote de Roberto y su nuevo Montuno. La vida que algún día Dios me dio ya se perdió, ya se perdió. Y solo me quede que no aguanto, que es el cantar del corazón. Y conmigo a punto puedo olvidar, la mucha pena de vivir. Y conmigo a punto puedo olvidar, la mucha pena de vivir. No tengo nada más que no aguanto, oiganlo bien y aprenderás. Varios. Varios. Y lo bailé, y lo bailé, y lo bailé en la mentira Que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy pa' Nueva York Con el mundo duro que está rico, mira y se abrazo Báilalo, báilalo, como todo baileo Te queda un cuento, me queda uno mientras voy yo con Te queda un cuento, dime, ya me llamo Te queda un cuento, te muevo el sol Te queda un cuento Que rico, mami Y vuelve ¡Ay, Neva! Es en el coro, voy a mirar y quedo Te queda un cuento, vengo de necitos, vengo cantando Que me queda uno, pregúntale, mira Bruno Que con mi son, que con mi son, mira, mira, no hay ninguno Que caminos, y león, y león Que me queda uno, bien bueno, un traballero Que hay el envidio, traje yo Que se acabó Que se acabó Vaya ¡Niega!